al mejor estilo de nuestro amigo baldo cabral comienzo diciéndole que nos encontramos en la ciudad de coronda provincia de santa fe para presentarles nuestro reno 12 modelo 1977 que al momento se encuentra en un exhaustivo e intenso período de restauración en el cual hasta el momento se le viene haciendo un refuerzo con antióxido y protex en los bajos fondos cambios de guardabarros paneles de puerta se elijo el frente capot los parantes el techo los interiores de las puertas para darle una gruesa capita de impresión limpiamos el piso se le dio sola y únicamente unas cuantas manitos gruesas de protex porque después de 40 añitos no tiene agujeros no estaría no se estaría quedando lijar y pintar los guardabarros traseros la cola capot y hacerles a estos guardabarros de atrás unos pequeños parches mi intención es hacerlos con fibra de vidrio porque digo esto porque el reno 12 tiene la particularidad de picarse entonces pretendo de que esto no vuelva a suceder mi intención es dejarlo muy parecido a el renault 12 modelos 70 74 que corría en el turismo francés preparado y potenciado por la empresa gordini el cual tenía unas rayas de carreras de que lo recorrían desde el frente hasta la cola pasaban por sobre el capó siguiendo la línea curva del mismo y que terminaban sobre el baúl también sirviendo la pequeña y siguiendo la pequeña curvatura les comento que lo tengo desde el 28 de diciembre de 2016 coincidente con el cumpleaños de mi hijo mayor máximo o sea que con siete añitos él ya es dueño propietario de un reno 12 este auto perteneció a un compañero de trabajo que lo compró hace unos 10 u 11 años cansado de escucharme pedirle por favor que me lo venda un día de estos me dijo